Hay un pulpo gigante, nos quiere atacar, dame todo lo que tengamos para poder lanzarle Mira a ver, busca lo que hay para poder lanzarle Lo que más me gusta de jugar a estas cosas es que nosotros lo vemos así, pero ella Aquí va a ir un pulpo Un pulpo gigante La pulpa es y tú hacia adelante ¿A dónde? Mira a ver, a la izquierda, a la derecha A la izquierda Hola, yo soy David Y yo soy Laura Y esto es Estoy alcanza, ¿no? No ¿Vamos a seguir atiendo siempre? Sí Pues siempre ¿Qué vamos a hacer hoy? La casa de piratas y la casa de sirenas Esto es, vamos a jugar con un pili con sirenas y piratas, que mola Sí ¿No? Sí, y quieres ser lleno Y trae un montón de escondite y un montón de recoveco Para tener un montón de tesoro ¿Papá, sabes lo que falta? Sí, espera, yo sé lo que falta ¿Sabéis qué es lo que falta? Corre, corre, corre Esto es lo que nos faltaba ¿No? De pirata mola más ¿Ves tierra? ¿Ves tierra o algún tesoro por ahí? No ¿Seguro, Capitán? Seguro Vale, Capitán, ¿puedo quitarme el ojo? Es que no veo y mi ojo sí funciona, de verdad Sí ¿Tú te lo quieres quitar también? Sí Sí, yo creo que también Porque tenemos ojos Si nos faltara no lo pondríamos Sí No pasa nada Venga, vamos a empezar Y esto Por ejemplo, hay una cosa que Laura no ha visto, que yo sí lo he visto Mira, esto trae un cañón, ¿no? Eso sí lo has visto Sí Trae los piratas, como nosotros ¿Qué más trae? El dinero y la cucharita ¿Y esto? La sirena La sirena Ah, cofre Porque aquí viven las sirenas, aquí viven los piratas, ¿no? Sí Que los piratas quieren robar el tesoro de la sirena Sí ¿No? Mira Te enseño una cosa que tú no has visto ¿Por qué? La sirena Los piratas ¿Sabes por qué los piratas quieren robar a la sirena? Sí Porque las sirenas tienen un secreto con lío Pero los piratas nunca van a descubrirlo Mirad, aquí abajo Trae una llave secreta ¿Quieres abrirlo? Sí Corre bien De hecho ya la había visto Mira, ponte de pie, ponte de pie Mirad Tienes que meter la llave Y girarla ¿Esta? Suelta, suelta Ah, que mola un montón Mira, 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 mira Y se levanta el castillo Mola Ahora yo, ahora yo Ahora yo, ahora yo Repetición Es que esto me encanta Mira, mira, mira Eso mola, bobollón Ahí luego trae tobogán y si todo Mira El señor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí El señor pulpo le gusta tirarse por el tobogán Venga, tú quién eres la pirata Y yo soy ¿O los dos somos piratas? Sí Mira, los dos son piratas Venga Mira, primero son piratas Vamos a guardar la llave secreta Primero piratas y después sirenas Vale, venga Por las sirenas Por las sirenas aquí Con el castillo Aquí un pececito Un pececito Venga, las sirenas aquí Que están protegiendo ¿No? Mira aquí un tiburón, mira Eso yo lo había visto Las sirenas están protegiendo La sirena La sirena Lo defiende Vale La sirena es protegiendo Porque la mamá está malita Y ahí está la mascota de los piratas Sí Bueno, ahí está la mascota de los piratas O sea, es que La mamá está mala Y por eso está tumbada en el agua Ah, está mala Está malita ¿Esta está malita o que se está bañando? Que está malita Ah, yo quería que se estaba bañando Porque es una sirena ¿Cuál eres? Yo Yo esta Que sirve a Sánchez Yo esta Venga Yo esta no me hago que sirve Esta tiene un garfio Ah, un garfio Tu mascota Aquí Venga, ya están todos puestos Oye En posición Esto es mola ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué mola esto? Porque tiene los tenedores Sí, tiene los tenedores chiquititos Ven, pirata ¿Qué? Tenemos que buscar El tesoro que tienen escondido Oh, ¿tú cómo te llamas? Ah Yo piratón Es una chica Ah, piratilla Vale ¿Y tú? Yo soy Piratita Yo soy la pirata Sánchez Mira, se parece a Silvia Sánchez Es la pirata Sánchez La mía ¿Cómo se llama? Pi Tata No sé ¿Cómo? Pirata Muy bien Un nombre muy currado Pirata Te voy a enseñar una cosa Mira Sígueme Sígueme Aquí arriba Mira, si abres aquí Mira lo que hay ¿Qué? Ah, una trampa Para escondernos aquí abajo Y poder salir Sígueme, corre Sígueme Espera Espera Que se ha caído Ay, no Hay un pulpo gigante Hay un pulpo gigante Menos mal que me traigo la poción Venga Mira Hay un pulpo gigante Un pulpo Nos quiere atacar Dame todo lo que tengamos Para poder lanzarle Ay, voy a ver Mira, a ver Busca Lo que hay para poder lanzarle Mientras que Laura busca Lo que más me gusta De jugar a estas cosas Es que Nosotros lo vemos Así Pero ella Lo ve de otra manera ¡Ah! ¡Que arriba hay un pulpo! ¡Un pulpo gigante! ¡Ah! ¡El cañón! ¡Venga! Sube Súbete al cañón Vamos a dispararle Con el cañón ¡Corre! ¡Coge las bolas! ¡Corre! ¡Coge las bolas! ¿Qué tenemos? ¿A ver? ¿Un muñeco de búho? ¡Lánzale! ¡Lánzale al pulpo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra! ¡Toma pulpo! ¡Ahora sí! ¡Pumpo! ¡Bien! Ahora tendremos que ir En busca del tesoro ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por dónde es? Mira el mapa Aquí está el mapa Toma El mapa Mira el mapa ¿Por dónde es? ¿Por allá? ¿Por allí? Venga Vamos a seguir el rastro De monedas Que están un poco a la vista En verdad las monedas No deberían de estar Aquí, aquí, aquí Venga un pasito hacia Ven, ponte detrás mía Un pasito hacia adelante ¿A dónde? Mira a ver A la izquierda A la derecha A la izquierda Aquí está Aquí está el sitio El sitio de las tortugas ninja Esta No De la sirena Ah, es verdad La sirena Pero, ¿cómo hacemos? ¿Se lo pedimos por favor? No Somos piratas Somos malas Pero yo no soy mala Yo soy pirata Porque me gustan los tesoros Pero yo soy buena Vamos Vamos a intentar Tener diálogo Vale Hola, señora Que esta malita Ahí tira en el suelo ¿Me podría usted dar Todos sus tesoros Su dinero Todos sus bienes Y no poner ningún tipo De resistencia? Sí, claro No hay problema Si lo pides por las buenas Todo lo puedes conseguir Lo ves pirata Pidiéndolo por las buenas Y nos da todas sus cosas Oye, ¿nos puedes enseñar Tu secreto? Es verdad ¿Nos puedes enseñar Tu secreto? Ah, que nos lo puedes decir Vale Bueno, venga Vale, de acuerdo Venga Por favor Me deja Ah ¿Sabes qué me ha dicho? ¿El qué? Que nos deja tirarnos Por su tobogán Vale Venga ¿Quién primero? Yo, yo Silvia Silvia Sánchez mejor Primero Venga, Silvia Sánchez Tírate Espera, primero pescadito Tírate Ahora yo Que soy Silvia Sánchez Venga Araño Me gusta mucho ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? El tesoro Nos falta el tesoro Nos falta el tesoro Aquí, aquí Ah, está aquí Ábrelo 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 Venga, todos los que trae el tesoro Son son Monedas Monedas y monedas ¿Serán de verdad? Son de verdad ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta el tesoro? ¿Qué más nos falta el tesoro? Pero son de verdad Ah, sí No, no muerde nada ¿No son de verdad? Yo creo que sí Yo creo que con esto Podemos ir a comprar Luego hay Una bola Esta está muy duro ¿La vi las monedas Como son duras o blanditas? Si son de chocolate Serían muy blanditas Porque estas son de verdad Son de oro Entonces con esto Vamos al chino Y un paquete de riquetos Y luego nos da la cuenta Vamos a verlo Vamos a volver hacia el barco Vale Venga Volvemos al barco Tome Me ha encontrado un montón de cosas Sí Gracias, me gustaría tomarme un tente en pie Tranquilos Aquí tenemos una casa de merienda ¿Dónde está la casa de merienda? Aquí está la casa de merienda Tenemos este collar ¡Qué rico! Oh, yo estoy tomando el sot Este collar Las moneditas Un bolso ¡Aduque! ¡Aduque! ¡Oh, que se cae todo el criosco! Mira, mira, mira ¡Aduque! ¡Laura! ¡Te disparo! ¡Aduque! ¡Laura! También cae el perfume ¡Aduque! ¡Aduque! Vale, vale, vale ¡Qué se me cae todo! ¡No! ¡No! ¡Una faldita! ¡Se me ha desmontado! ¡No! ¿Por qué se me ha desmontado todo el criosco? Se han cayó dos bolas ¿La has caído tú? ¡No! ¡Tú! ¡Oh, sí! ¡El tesoro! ¡Tenemos que llevarlo! ¡El tesoro! ¡Se nos ha olvidado ir al barco! ¿No? ¿Al barco? Si no tienen barco ¡Ah, vale! ¡Vamos a enseñarlo para que lo veáis de cerca! ¡Vamos a enseñar! ¡Ah! ¡Más de cerca! ¿Vale? Tenemos La señora Pepis Que está aquí tomándose un refrigerio fresquito ¿No? Porque hace calor ¿Qué se llama Pepis? ¿Cómo se llama? Pepita ¡Ah, Pepita! Que se llama Pepita Pepita Y está tomando en la isla por un refrigerio ¿No? Un refresco Aquí está su perrito Que es un perro tortuga No es una tortuga Un perro ¿No es una mascota? Es una mascota de una tortuga Ah, vale Luego aquí están La Silvia Sánchez Y la pirata, ¿no? Que lo mejor de todo es eso Que es para disparar Esto, sí Que tiene aquí el mapa Es verdad Ahí está el mapa del tesoro Luego aquí tenemos Esto El tesoro El cofre Las sirenas El acantilado Que se baja El acantilado Esa palabra ¿Dónde la has sacado? Ah, no sé Lo dibujosito ¿Lo dicen en los dibujos? Ah, vale También Luego tenemos aquí Un águila cauba Tenemos aquí A una que ha ido a la peluquería Y le han dejado el corte Un poco raro El tiburón Ah, y esto A mí me gusta esto Mira Corre Lánzalo Lánzalo Este me gusta Luego aquí tienes otro Que se mola Y lo que más me gusta Es esto, mira Los secretos Mira Tiene un montón de secretos Allá hay otro Sí, allá atrás hay otro Volumen Y arriba Están las perlas De los piratas Para lanzarlas Corre Lánzala Lánzala Lanza una Otra Las dos Que nos faltaban Lanza otra Lanza otra Bueno chicos No olvidéis Dan like Y suscribiros al canal Adiós Adiós Donde están Ahí se han caído Ahí hay una Hoy sí Lo que más me gusta Es esto Esto me encanta La llave La llave secreta Que está aquí Mira La llave secreta Está escondida Mira, mira, mira Esta es la llave Que los piratas No saben que está aquí Para poder abrir El castillo Mirad Todo mola Mirad Y que me encanta Cómo se levanta Adiós Adiós Pero yo debería ser un buen patín Mi única razón Es entretener Que no pases bien Y te quedes junto a mí Mirad El salto Aquí Con nuestros espíritus Voy a los cubitar Déjate llevar Yo te lloraré Y volaré Te lloraré Te lloraré La imaginación La imaginación Si estás triste Búscame en Youtube Yo te animaré Yo te alegraré Haciendo fuegos para ti Mi única ilusión Es entretener Que lo pases bien Y te quedes junto a mí En San Olaki En San Olaki En San Olaki En San Olaki Gracias por ver el video